Ya no queda nada, de lo que era mío, todo se acabó. Hoy, todo es distinto, ya no son los días de las travesuras, de las alegrías, cuando yo lloraba y tú te rías, cuando yo cantaba y tú me aplaudías, cuando oía sermones, cuando oía consejos, cuando tú gritabas porque estaba lejos. Hoy, todo es distinto, todo diferente, antiguo de frente, con mis años, con mis años viejos. ¿Dónde están las bancas del parque del rumbo? ¿Dónde te veía? ¿Dónde están los años, también los amigos de mi palomilla? Ya no encuentro nada, de las cosas lindas, que tanto quería. Ya ha cambiado el parque, ya son otras bancas, Dios era palomilla. ¿Dónde está mi madre, que por esperarme, nunca se dormía? ¿Dónde está mi padre, que de mis problemas, siempre compartía? Ya no encuentro nada, de la casa aquella, donde yo vivía. Ya murió mi madre, ya murió mi padre, la casa no es mía. ¿Dónde está mi madre, que por esperarme, nunca se dormía? ¿Dónde está mi madre, que por esperarme, nunca se dormía? Ya no encuentro nada, de la casa aquella, donde yo vivía. Ya murió mi madre, ya murió mi padre, la casa no es mía. Ya no encuentro nada, de lo que era mío, todo se acabó. No encuentro nada, de lo que era mío. Gracias.